Buenas noches, bienvenidos a Teleíslas News de Misión Central. Estas son las noticias del momento. En la tarde de hoy inscribió su candidatura a la gobernación Carlos Brian Uribe junto a su cúpula de simpatizantes y aspirantes a la Asamblea. El ex aspirante a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Carlos Brian Uribe, que inscribió la tarde de hoy su candidatura para aspirar al cargo de gobernador departamental. Este dio a conocer cuáles son los pilares de su campaña. Siempre he estructurado la paz como pilar fundamental de mi campaña. La paz, la seguridad y la convivencia ciudadana. El segundo pilar es el del desarrollo económico, social, cultural y deportivo y ambiental. Y la principal propuesta para salvar el turismo es que el departamento tenga su propia aerolínea con recursos del Estado para salvar las posadas nativas y la economía de los raizales que ostentan sus ingresos de parte del turismo en el departamento. Se espera que los aspirantes al cargo de gobernador del archipiélago restantes inscriban su candidatura en los próximos días. La viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Elizabeth Taylor, junto a la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Eleonora Betancourt, instalarán la segunda comisión mixta de cooperación que se realizará el día de mañana, 27 de julio, en el archipiélago. La Agencia Presidencial de Cooperación APC Colombia, como entidad técnica coordinadora de la cooperación internacional en el país, junto a la Cancillería, realizará este 27 de julio en el departamento la segunda comisión mixta de cooperación, evento donde se reunirán países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, quienes buscarán establecer programas de cooperación entre sus países y Colombia. La viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor-Jay, precisó la importancia de este evento en el departamento archipiélago. Esto hace parte de esa gran estrategia que tenemos desplegado de poder realmente integrarnos mucho más en el Caribe y parte de esa estrategia de coger a San Andrés como un lugar pivotal para poder desplegar todas nuestras acciones hacia el Caribe. En esta segunda versión de la comisión mixta de cooperación, el gobierno nacional presentará 12 proyectos a los países invitados, con los cuales se buscará trabajar conjuntamente. Tenemos, digamos, proyectos de cooperación en varias áreas. En materia, por ejemplo, de ciberdelito, tenemos unos proyectos con la Policía Nacional, pero por otro lado también todo el tema, digamos, productivo, de agricultura sostenible. Esa es otra área también en la cual venimos trabajando. El tema de cambio climático, el tema importante para nuestra cultura sobre las cocinas tradicionales. Y en esa medida entonces se darán cuenta. Colombia ha ampliado realmente esta oferta de proyectos porque inicialmente estos se circunscribían básicamente a temas de seguridad u otros temas, pero amplió esa oferta para incorporar un portafolio también de proyectos en materia cultural, pero en materia también de medio ambiente y gestión de riesgo. La segunda versión de la comisión mixta de cooperación contará con la participación de 10 países e instituciones de orden nacional. El evento será liderado por la viceminista de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor-Jay, y la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Eleonor Betancur. El evento se realizará en las instalaciones del Centro de Convenciones del Hotel Isleño. Mucha atención que en los próximos días el gobierno departamental iniciará una feria agroalimentaria. El 11 de agosto, agricultores, agrotransformadores y emprendedores del campo se darán cita a la Feria Agroalimentaria 2023 a partir de las 8 de la mañana en el Farmer Market. Tenemos productos derivados. Tenemos una empresa que está haciendo cheat with grapefruit, que está haciendo pulpa y otros derivados desde provincia también. Tenemos agro-provincia que va a participar con los productos que ellos han venido procesando y transformando. Pero también desde la parte local se va a tratar de sacar lo que es pepino, algo de cucurri de tazos, grapefruit, diferentes derivados que tenemos en la isla. Y la idea es que estamos motivando a toda la comunidad, invitando a toda la comunidad de ser participantes. Va a haber comida típica, va a haber empanadas típicas, va a haber pescado. Entonces es como una feria de los productos agroalimentarios y pesqueros del departamento. Estamos invitando a toda la comunidad que sean participantes. La Feria Agroalimentaria es una iniciativa del gobierno departamental que busca impulsar el consumo de productos locales. El programa de fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés desde un enfoque diferencial de WeSpeak, realizó el último evento de socialización de alcances. Con el objetivo de fortalecer el uso del idioma inglés en todas las instituciones educativas públicas de la isla, WeSpeak se ha ejecutado desde mayo de 2022. Es por eso que se adelantó el evento de cierre donde se entregó el reporte de todos los logros alcanzados a lo largo de los casi 16 meses de ejecución. La asesora del programa narró los detalles. El proyecto tuvo ocho líneas de acción, ocho componentes, que buscaban alcanzar ese objetivo de fortalecer el inglés dentro de las aulas y los establecimientos educativos del departamento. Entre ellos hicimos dotación de textos y materiales, recursos educativos, lo que llamamos student books, workbooks, también entregamos a todas las 21 sedes de San Andrés y de Providencia señaléticas en los tres idiomas para que pudieran mejor organizar todo lo que es el plantel educativo. Se hicieron 10 meses de asistencia técnica en donde gestores de bilingüismo llegaron a las instituciones educativas y trataron de fortalecer los procesos curriculares en cuanto a la asignatura de inglés. Tuvimos dos inmersiones en donde todos los docentes beneficiarios, más de 160 docentes beneficiarios, se desplazaron al municipio de Montenegro, en Armenia, y realizaron una inmersión en inglés, no solamente para fortalecer su nivel de inglés, pero también adquirir actualizaciones pedagógicas de cómo enseñar en inglés en este tiempo en que estamos. A lo largo de su desarrollo, el proyecto también realizó actividades como la inmersión de 120 estudiantes, asimismo la visita de reconocimiento a la isla de Curazao, que es conocida por ser políglota, a implementarle el Mother Tongue-Based Multilingual Education, todo con el objetivo de fortalecer la lengua inglesa en las islas. La Procuraduría General de la Nación invita a la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a postularse entre el 24 de julio y el 4 de agosto del 2023 al Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica. Al son de cantos, poesía, juegos y danzas típicas, los adultos mayores de la isla participaron en las eliminatorias del programa Nuevo Comienzo, el cual llega a su decimocuarto encuentro a nivel nacional. Luego de pasar por un proceso de inscripción donde cada adulto mayor escogió la muestra que quería representar, los finalistas del programa Nuevo Comienzo, perteneciente al Ministerio de Recreación y Deporte, concursaron con las muestras escogidas por cada uno. Al respecto, la coordinadora departamental de los programas de adulto mayor en la isla narró los detalles de la actividad. Esta tarde estamos haciendo la selección de la delegación de personas adultas mayores que representarán a nuestro departamento en el decimocuarto encuentro recreativo y cultural que es liderado a nivel nacional por el Ministerio de Recreación y Deporte. Estas personas van a integrarse a los demás departamentos en la ciudad escogida este año como sede es Montería y esta tarde estamos escogiendo las muestras recreativas, culturales y de manualidades y artesanías que nos van a representar en el departamento en la última semana del mes de septiembre. Es de resaltar que los finalistas que representan al archipiélago llevarán 12 muestras donde 3 son de la isla de Providencia y 9 de San Andrés, las cuales se expondrán en la ciudad de Montería ante otros adultos mayores participantes de diferentes regiones del país. Si eres trabajador independiente e informal, podrás participar este 28 de julio en la Feria de Servicios que ofrecerá la Secretaría de Salud, la cual se desarrollará en la peatonal. La Secretaría de Salud realizará la segunda Feria de Servicios dirigida a los trabajadores independientes e informales del archipiélago, quienes podrán afiliarse al sistema de riesgos laborales, participar de la bolsa de empleo que tiene disponible el SENA y aclarar todas las dudas que tengan en el campo laboral. La Secretaría de Salud, a través de la dimensión Salud y Ámbito Laboral, quiere extender una cordial invitación a la comunidad departamental, especialmente a los trabajadores informales que residen en la isla, a la segunda Feria de Servicios que se estará presentando en la plazoleta de Mickey Mouse el día viernes 28 de julio a partir de las 8 de la mañana. Básicamente estaremos contando con la participación de diferentes empresas aliadas en donde nos estarán ofertando sus diferentes servicios. Adicional a ello, contaremos con una jornada de salud para los trabajadores informales. Asimismo, se contará con servicios como vacunación, medicina general, odontología, entre otros. Asimismo, podrán acceder a diferentes servicios de salud como vacunación, pruebas de VIH, medicina general, educación sexual, afiliación, jóvenes en acción, entre otros. La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo invita a la comunidad de la isla a la audiencia pública este próximo 28 de julio, donde se analizará la problemática del suministro y tarifa del gas licuado de petróleo que se viene suministrando en la isla. Para esta jornada estará presente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y Provigas, todo con el objetivo de abordar quejas de la población isleña. El trabajo de artesanos isleños y raizales fue enormemente reconocido durante un valioso encuentro en Miami con artesanos de distintos departamentos. Cecilia Francis, reconocida artesana, habló al respecto. Cecilia Francis dejó por lo alto al departamento tras su participación en la Feria Artesanal en Miami. La isleña Raizal representó al departamento y dejó en alto el trabajo de todos los artesanos en la isla, empoderando a la artesanía raizal, que en todos sus aspectos es clave para promover el patrimonio cultural. Cecilia Francis fue la persona que estuvo allí, pero la idea era dar a conocer el trabajo duro de muchos años, de muchas artesanas antes de mí, que tuvieron la creatividad y el arte de usar los materiales, las fibras naturales y todo lo que hay en un sitio como esta isla, que estamos limitados realmente para tener herramientas de trabajo y todo, pero con todo eso la creatividad prevalece. Francis resaltó su orgullo y satisfacción con su intervención fuera del país y asegura que este espacio dejará puertas abiertas a todos los artistas de la isla. Fue un evento exitoso, tuvo una acogida muy grande de la colonia colombiana que estaba ahí, tanto que la colonia en Nueva York está pidiendo que el año próximo ellos sean los receptores. Se espera que estos encuentros se conviertan en una costumbre y sea constante. De esta manera se logra posesionar el tan importante trabajo de esas personas que a través del arte reflejan lo más puro y representativo de la región insular. Recientemente se conoció el ascenso de la profesional raizal Jenny Bui Wilches, quien ahora desempeña un importante rol en el equipo asesor del viceministro de Relaciones Internacionales, siendo la segunda isleña en sobresalir en un alto cargo en la Cancillería colombiana. Jenny Bui Wilches, profesional de carrera en la Cancillería, fue reconocida por su destacado ascenso profesional. Con una trayectoria impecable y una amplia experiencia en asuntos internacionales, Wilches ha demostrado su compromiso y excelencia en el campo de las relaciones exteriores. Actualmente se desempeña como asesora de la viceministra Elizabeth Tielagier, brindando su expérdice en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión de proyectos internacionales. Este reconocimiento refleja no solo el esfuerzo y la dedicación de Jenny Bui Wilches, sino también al reconocimiento de su invaluable contribución al servicio diplomático del país. Hasta ahora en la noche seguimos con Millicentonil y las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sección de Providencia y Santa Catalina, donde les traemos noticias relevantes del municipio. Por medio de una reunión de capacitación, la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa buscó fortalecer el conocimiento de la comunidad frente a este tipo de procesos. Por motivos de una tutela en el 2017 al Ministerio del Interior, la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa realizó una capacitación para la comunidad raizal orientándolos en estos tipos de procesos. Básicamente, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar una consulta previa? ¿Ya? Y ¿cuáles son las implicaciones que tienen los acuerdos a que uno llega en estas consultas previas? La ruta metodológica es lo esencial en cualquier consulta previa y muchas veces, como la gente no sabe, el ministerio que debe también estar velando para que se cumpla, tampoco dice nada y no se hace una ruta metodológica con seriedad. Asimismo, durante esta preparación, la comunidad expuso sus conocimientos, experiencias e inquietudes en procesos de consultas previas anteriores y actuales. Ahora mismo estamos en un proceso de consulta previa y cuanta más información podamos obtener, es mejor para nosotros, para que podamos aplicarla en este proceso y hacer que las cosas funcionen. Hemos hecho varias consultas previas en el pasado, pero en la actual hay diferentes temas que lo hacen un poco complicado. Por lo tanto, creo que obtener esta información, este entrenamiento, nos ayudará a que la consulta previa salga adelante. Este, como es un fallo de tutela, este es por una vez, pero si la comunidad requiere de más capacitaciones, se puede solicitar. Cualquier organización que represente a los raizales puede presentar un proyecto ante el Ministerio del Interior para que se haga una capacitación con más tiempo, con más profundidad, frente a cualquier tema, especialmente lo que es la consulta previa. A pesar de la baja asistencia, los que atendieron expresaron haber obtenido información que les servirá en procesos de consultas actuales. Por otra parte, ayer finalizó el torneo relámpago de microfútbol juvenil denominado Youth for the Future, dejando como ganador al equipo de Uolton. Uolton logró llevarse el trofeo ganador del torneo relámpago Youth for the Future, organizado por el jugador y monitor de microfútbol Gary Howard. El organizador busca seleccionar los mejores jugadores del deporte en preparación para los intercolegiados departamentales. El propósito por el cual organizamos este torneo para los jóvenes y la niñez es para que tengan roce en el juego. Tenemos el plan de participar en los intercolegiados y también queremos viajar a Cartagena para jugar un intercambio. El torneo se organizó debido a la falta de estos espacios para que los jugadores apliquen lo que se han venido entrenando. Tenemos mucho tiempo sin que se haya organizado un torneo para ellos y realmente quieren jugar. He tratado de ayudarles en todo lo que ellos han pedido. Conseguimos un patrocinio para las camisas y yo mismo compré estos trofeos para alentarles y que tengan más ánimo para salir a jugar fútbol. Finalmente, el guardabayas del equipo ganador aprovechó el momento para expresar cómo se sentía con la victoria. Nos sentimos muy bien porque fuimos un equipo muy subestimado ya que creían que nos iban a dar por la cabeza, pero en el fútbol todo puede ser muy equitativo, entonces pudimos ganar y nos sentimos muy alegres por eso. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más noticias. Gracias mil. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con Tele Islas News en inglés. Good night and welcome to Tele Islas News, the most relevant and important information of the day. This afternoon, Carlos Bryan Uribe registered his candidacy for the governorship with his supporters and candidates to the assembly. Carlos Bryan Uribe, former aspirant to the House of the Representative for the U Party, registered his candidacy this afternoon to run for the office of the parlemental governor. He may know what the key companies of his campaign are. I have always structured peace as fundamental pillar of my campaign, peace, security and citizens' coexistence. The second pillar is economic, social, cultural, sports and environmental development. And a main proposal to save tourism is that the department has their own airline with resources from the state to save the native inns and the economy of those riders that have their income from tourism. It is expected that the remaining candidates for the governorship of the archipelago will register their candidacy in the next few days. The Vice Minister of Multilateral Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Elizabeth Taylor, together with the Director of the Presidential Agency for International Cooperation, Eleonora Betancourt, will install the second Joint Cooperation Commission to be held tomorrow, July 27th, in the archipelago. The Presidential Agency for Cooperation, APC Colombia, as technical entity coordinating international cooperation in the country, together with the Ministry of Foreign Affairs, will hold this July 27th in the department, the second Joint Commission for Cooperation, an event where countries of the Caribbean community, CARICOM, will meet and seek to establish collaboration programs between their countries and Colombia. The Vice Minister of Multilateral Affairs, Elizabeth Taylor-Jay, pioneered out the importance of this event in the archipelago department. This is part of the great strategy we have deployed to be able to integrate ourselves more to the Caribbean. And part of that strategy is to choose San Andres as a pivotal place to deploy all our actions to the Caribbean. In this second version of the Joint Cooperation Commission, the national government will present 12 projects to the invited countries with which they will seek to work together. We have cooperation projects in areas such as cybercrime, some projects with the national police. But on the other hand, the whole issue of sustainable agriculture is an area where we have been working. Climate change, the issue of our culture, such as traditional cuisines. To that extent, then you will realize that Colombia has expanded the range of projects. Before, it was basically limited to security issues. And now it has expanded their offer to a portfolio of projects in the areas of culture, environment and risk management. The second version of the Joint Cooperation Commission will have the participation of 10 countries and national institutions. The event will be led by the Vice Minister of Multilateral Affairs, Elizabeth Taylor-Jay, and the Director of the Presidential Agency for the International Cooperation, Eleanor Betancourt, in the facilities of the Convention Center of the Isleño Hotel. Much attention, in the coming days, the departmental government will launch an agro-food fair. On August 11, farmers, agro-processors, and entrepreneurs of the field will meet at the agro-food fair 2023 from 8 a.m. at the farmer's market. The idea is to sell different products from the local island, and also from Providence, they will bring something to sell for the community. We'll have like a fair where we can get different things that will be turned, but we can get a rundown, we can get local food, patty. We've got different products that have been transformed, so like the whole of them. We've got breadfruit transformation, the chips of breadfruit. We've got local things that we have done during these five months, like cucumber, maybe muslin, different things where we go and pick up from the seeds in them, like maybe pumpkin. Different people from different parts of the island will bring things to the community. So we want a great space to invite the community and come out and help support the local production, not only in England or in France. The production from the local production is organic production, it's a more healthy product, so we invite everybody to enjoy it. The agro-food fair is an initiative of the departmental government that seeks to promote the consumption of local products. The Programme for Strengthening Communication Skills in English from a Differential Approach from WeSpeak held the Lasso Re-Socialization event. With the objective of strengthening the use of the English language in all public educational institutions on the island, WeSpeak has been implemented since May 2022. That is why the closing event was held to present the report of all the achievements made during the almost 16 months of implementation. The program advisor explained the details. Some of the components that we had is something that we call technical assistance, where we had different agents, bilingual agents, bilingual consultants that met with a specialized team from each school, usually the principal and the English teachers. Other teachers that wanted to be there as well in order to strengthen the curriculum when it comes to English. We also delivered to all the schools a brand new English student book, workbook and teachers guidebooks for all the grades from what we call transitions or kindergarten all up until 11th grade. All the schools of all the public institutions received new textbooks. Our teachers were able to participate in a seven-day, approximately, immersion. They went to a beautiful hotel in Armenia. Through this development, the project also carried out activities such as the immersion of 120 students, as well as exploratory visit to the island of Kuraçao, which is known for being polyglot and implementing mother-town-based multilingual education, all with the objective of strengthening the English language in the islands. The Attorney General's Office invites the community of San Andreas Providence and Santa Catalina to apply between July 24 and August 4, 2023 to the Standing Committee on Socioeconomic Stratification. To the Zone of Songs, Poetry, Games and Typical Dances, the older adults of the island participated in the elimination rounds of the New Beginning program, which is known in its 40th national meeting. After going through an inscription process where each senior chose a sample they wanted to represent, the finalists of a new beginning program of the Ministry of Recreation and Sports competed with samples chosen by each one. In this regard, the departmental coordinator of the senior citizen programs on the island narrated the details of the activity. This evening we are selecting the team of senior adults that are going to represent our department in the national encounter, New Beginning and Next Freedom to Live. This year it is going to be in Monteria and this evening we are selecting, out of the 12 persons that are going to represent the department nationally in this event, we are going to select this evening 9 that goes for San Andreas and 3 persons additional are going to be selected in the Municipality of Providence. It should be noted that the finalists representing the Archipelago will take 12 samples, 3 of which are from Island of Providence and 9 from San Andreas, which will be exhibited in the city of Monteria before other senior citizens from different regions of the country. If you are an independent and informal worker, you can participate this July 28 in the service fair offered by the Health Secretariat, which will take place in the pedestrian pathway. Cecilia Francis left the department on high note after her participation in the Artisan Fair in Miami. The Raisal Islander represented the department and left the work of the Artisans of the Island on high, empowering the Raisal craftsmanship that in all aspects is key to promote the cultural heritage. For me it was a privilege and a pleasure to be able to show all the capacities, all the creativity of the Raisal Artisans and the arts and crafts that the people make here. In general, people never realize that San Andreas people do arts and crafts because, well, unfortunately we deal with tourism all the time and everyone can see on every corner all the little Chinese plastic artesanias that they bring around and they simply mark San Andreas on it and people carry it away thinking well that is a recordatorio from San Andreas, a souvenir from San Andreas. Francis highlights her pride and satisfaction with her intervention outside the country and she assures that this space will leave open doors to all the Artisans in the Island. There is a very special need to have a recognition to the Raisal people, the effort that the Raisal people make to do things. So this is Ms. Clotilde's job and she is the one that encourages Artisanias de Colombia and reminds them that what they sell around here is not really arts and crafts and San Andreas and we have people that do it. It is hoped that these meetings will become a custom and be constant. In this way it will be possible to possess the important work of these people who through art reflect the purest and most representative of the Island region. The Regional Ombudsman's Office invites the community of the Island to the public hearing this coming July 28th where the supply problem and tariff of liquefied petroleum gas which is being provided to the community will be analyzed. The superintendents of public utilities, the Ministry of Mines and Energy and Provigas will be present at the hearing with the objective of addressing complaints from the Island population. The work of Island and Raisal Artisans was greatly recognized during a valuable meeting in Miami with artisans from different departments. Cecilia Francis, who is a recognized artisan, spoke about it. The Health Secretariat will hold the Second Services Fair aimed at independent and informal workers of the archipelago who will be able to join the occupational risk system, participate in the employment exchange that the Sena has available and clarify all doubts they have in the labor field. The secretary of health are cordially inviting all our racial workers that live in our department to a health campaign that we will be having in the peatonal right by Mickey Mouse from 8 in the morning. We will be having different services for the RISAL workers like vaccination, also medicine. We will also be in affiliating the different workers to the health system and others. They will also be able to access different health services such as vaccination, HIV tests, general medicine, sexual education, youth in action affiliation among others. It was recently announced the promotion of the RISAL professional, Jenny Boy Wilches, who now plays an important role in the advisory team of the Vice Ministry of International Relations, being the second Islander to exceed a high position in the Colombian Foreign Ministry. Jenny Boy Wilches, a career professional in the Ministry of Foreign Affairs, was recognized for her outstanding professional promotion. With an impressive track record and extensive experience in international affairs, Wilches has demonstrated her commitment and excellence in the area of foreign affairs. She currently serves as advisor to the Deputy Minister Elizabeth Taylor Jay, providing her expertise in strategic decision making and international project management. This recognition reflects not only on the effort and dedication of Jenny Boy Wilches, but also the recognition of her invaluable dedication and contribution to the diplomatic service of the country. And now it's time for the news of the Municipality of Old Providence and Santa Catalina with Millicent O'Neill. Good evening to all our viewers. This is the most relevant information from Old Providence and Catalina. Through a training, the management of the National Authority for prior consultations sought to strengthen the community's knowledge regarding this type of processes. Due to a tutela in 2017 to the Ministry of Interior, the Direction of National Authority of Peer Consultation organized a training to the RISAL community to orient them in this process. The idea of this training is precisely to give the people the tools and give them the knowledge that whenever they come to a previous consultation, they don't make the entities them, the enterprise them, put it over them, you would have said, don't you? Because you don't know, so that is not so, that is so. Likewise, during this preparation, the community expressed their knowledge, experience, and concern in previous and currently peer consultation process. We right now in previous consultation and the more information we can get is better for us to carry it out. We do several previous consultations already, but in this one we have different teams, and it's more complicated. So I believe right now they get this information will help us to get all this ahead. One of the things that I just mentioned here that the state all the time violates is whenever the state or anybody will make a project, they have to call the people and along with the people set up the project. Not when you don't make the project, then you come and socialize it. No. Socialize is not canceled. Despite the low attenders, those who attend expressed having obtained information that will help them in current consultation processes. And in other news yesterday, the Youth for the Future Mini Soccer Lightning Tournament ended, leaving the Old Town team as the winner. Old Town managed to take away the winning trophy of the Lightning Tournament Youth for the Future organized by the player and monitor of indoor soccer Gary Howard. The organizers seek to select the best players in this discipline in preparation for the departmental intercollegiate. Well, the purpose where I organize this tournament is for the juventud, the juventud from the child, them, get more roles in the game. Because we have a plan for intercollegiado to go with them, go play, and we got the next flight. The tournament was organized due to a lack of these events for the young players to apply their training. We have long now have tournament for them, and the boys really want to play football, and I try to help them in everything they want. You know what I understand? So, I get one patrocino and the short them, and my own self is who buy the trophy of them for the boys to promote them, for the boys to get more animals, for play football. Finally, the winning team, goalkeeper, took the moment to express how they felt about the victory. Well, we feel proud, not me, well, me and the team, we feel very proud because, well, they're so best to win until we serve them. We never make winning a team score a goal, and well, thank God we come figure champ. This is all we have for tonight for this section of Old Providence and Catalina. Continue in San Andres with more Tele Islas news. Good night. Thank you, Emilia, and with news of the municipality, we reach to the end of this broadcast. See you tomorrow at 1pm with more Tele Islas news. Good night.